¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? ¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? ¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? ¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? ¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? ¿Cuáles son los camiones que compró el otro alcalde? El tema de estar comprando camiones para manejar directamente el tema de la recogida de basura. ¿Por qué? Por algo muy simple que se da en todos los países de América Latina y que yo llamo corrupción doméstica. Me estoy refiriendo no al hecho de que tal funcionario recibió una comisión de 50 millones o de que hay una malversación de fondos por 500 millones. No, esas son cifras mayores. Esas son cifras estratosféricas. No, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que cuando usted compra 100 camiones y los parquea ahí son del ayuntamiento, por lo tanto son del estado. Pues adivinen qué. Nunca va a faltar el empleado que es compañerito del partido, que se siente mal pagado y que entiende que con quitarle la batería, con cambiarle las gomas o hacer cualquier cambio o simplemente robarse una pieza de ese camión para venderla, va a ser resarcido moralmente por ese partido. O sea, Roberto Salcedo lo que está hablando es de que bueno, miren, yo no les aconsejo que compren camiones porque al ser del estado, usted como alcalde que está allá arriba, le será muy difícil darle seguimiento con su gente a lo que hace directamente la persona que manipula ese camión, que comienza a verlo como una oportunidad de negocio. Lo dañan a propósito de allá en 10, 15, 20 y luego se las ingenian para hacer que vayan a arreglarlo a un taller X y resulta que el taller o es de él o es de un socio o peor aún, crea el problema y en el proceso va creando a su vez las condiciones para tener un taller a través de un factotum o un testaferro para manejar el tema. O sea, Roberto aconseja que se tercerice eso, entiéndase que se contrate a una empresa a la que se le paga por el servicio, a la que se le paga por tonelaje, o sea, una empresa que va a estar totalmente obligada sí o sí a tener que recoger la basura, gana el ayuntamiento, gana el municipio y encima se quita de arriba el alcalde. Ese problema es el problema de un escándalo porque la flotilla de camiones del ayuntamiento no sirve. ¿Y saben qué? Yo entiendo que al menos en ese aspecto Roberto Salcedo tiene razón porque es casi imposible que el alcalde esté arriba de los compañeritos verificando que ese compañerito no sienta que tiene que hacer su agosto con ese camión. Eso es inevitable, señores. Eso va a pasar. Ahora, ¿cómo no pasa? Cuando usted contrata una compañía, una empresa que va a recibir su gratificación por hacer bien su trabajo. Cito esto porque Dio Astacio, que está apenas comenzando su gestión, está más que a tiempo para escuchar las palabras de Roberto Salcedo. Y Roberto llegó a esa conclusión tras pasar por la experiencia de y concluyó que lo mejor era contratar a empresas que se dediquen a eso. Y yo también siento que eso es lo mejor. Así, digo Astacio, cuando le toca entregar, viéndose él en el espejo del otro, el que le reciba no saldrá diciendo, encontré tantos camiones dañados del ayuntamiento y pegarle entonces la cuava a él. Tiene que saber, digo Astacio, que lo que hizo Manuel Jiménez en su toma de posesión no se va a quedar ahí. Así que tiene que andar, como se dice por ahí, con pies de plomo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Me es difícil pensar que tú no ves un artismo de luz en este gobierno. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti qué funcionario del actual gobierno te merece algún tipo de respeto porque tú infieras a título personal que caramba, tan, 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 tan mal, pero este lo ha hecho bien. Dime un nombre ahí. Aneuri. Es que yo conozco tus críticas al gobierno y yo, por ejemplo, mira, yo he sido muy crítico de Danilo. Pero mucho. Eso es el peor piso con él. Ahora, yo le reconozco algo a Danilo a nivel de estadista. El equilibrio entre los intereses de la oligarquía dominicana y los conflictos sociales que se dan de cara a un país, entre comillas, pobre, que tiene una masa, una masa de millones de personas que está exigiéndole cosas al gobierno. O sea, yo no puedo decir que Danilo fue complaciente con la oligarquía. Yo me quedé con la idea, con la noción de que Danilo fue un presidente que supo equilibrar eso. No se le entregó a la oligarquía dominicana y supo satisfacer las demandas de esa parte de la sociedad que era la masa. Mira. O sea, tuvo sentido de equilibrio. Tú me la pones bien difícil. No, no, tiene que haber un funcionario. Te juro. Pero, la verdad, a mí me gustaría decir, mira, fulano. Pero, ¿qué pasa? Yo, diez días antes de que Abinader se juramentara, escribí un trabajo, un análisis. ¿Hiciste una profecía? También. Ese está publicado. Se llama Un gobierno de consenso nacional. Ahí yo prácticamente plasmo un guión para que el gobierno lo haga bien y hasta que se reelija. Porque la estabilidad a veces, a veces, cuando no nos gobiernan presidentes mediocres, cretinos, son buenas. Y, o sea, con ese ánimo, ¿no? De que el gobierno, porque estábamos en pandemia y todo eso, o sea, era necesario hacer una buena gestión de gobierno. Pero este gobierno se dedicó, cometió un gravísimo error y se dedicó a cazar brujas. Y ese hoy es su buque insignia. Es lo que ellos muestran. ¿Cuál era el buque insignia del gobierno de Danilo? La visita sorpresa. Que también fue un error porque lo postergaron demasiado. Y lo voy a analizar después de esa parte. Pero el buque insignia de este gobierno es una pseudo persecución de la corrupción, pero solo a un sector. Y muy poco a la mega corrupción que hay hoy. Entonces, ya, no hay más nada que mostrar. Yo te podría decir, hay áreas del gobierno que son del tipo, como yo le llamo, ponte la bota y no haga nada. Cuando a ti te entregan unas botas que vuelan, tú te la pones, ya, déjate llevar. No hagas nada. Las botas van a hacer el trabajo. Pero, qué sé yo, aduana, eso funciona sin mayor cosa. Bueno, pero espérate, tengo que ser, espérate, espérate, porque te diré algo. Ok, aduana funciona solo, tú dirás. Pero si tú metes ahí, si metes a un incompetente, por más bien que funcione solo, ese incompetente lo va a dañar desde que llegue. Claro. Por lo tanto, te estoy diciendo, esa área, digamos que se acertó un poco y está bien. Ese joven, meritoso, no es como muchos que hay en el gobierno. O sea, no está diciendo mentiras, no anda promoviendo data incorrectas, no está en la línea necesariamente el presidente con la mentira semanal, donde cada semana se disparan con una, con una, con el propósito de crear realidades que no son ciertas necesariamente. No sé, pero fuera de eso no veo más nada. Si tú después analizas. David Collado. No, tampoco. David Collado políticamente es un cohete explotado, como yo lo he definido. Y por otro lado, pues manipula información. No, no, no siempre es data. Carolina. La pobre Carolina, yo le di unos consejos hace meses, en la revista 110, por cierto, en donde le sugería hacer lo posible para que su partido la llevara como candidata presidencial ahora, porque ya después no iba a tener ninguna oportunidad. Tú dices que Carolina no va a tener oportunidad en el futuro, ¿por qué? No, ya, o sea, porque al 28, si pasara el peor escenario en el que este gobierno se reelige, la gestión de gobierno va a ser peor. O sea, la situación se va a endurecer, va a ser muy difícil, y habrá pasado su oportunidad, no podrán ellos poner a alguien porque el gobierno, el pueblo, digamos, lo va a sacar a patada limpia. Pero si tú evalúas la gestión de Carolina, es mediocre. Cada vez que cae dos gotas de agua en esta ciudad, la ciudad se inunda. Pero recuerda que el drenaje pluvial es también un tema del gobierno central. Pero hay 40 mil millones de dólares, ella está en su gobierno y ella puede hacer la gestión para resolver esa vaina. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.